¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Real Sporting de Gijón 1, Racing de Ferrol 2, llega la primera derrota de la temporada en el templo. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís en redes sociales, por WhatsApp o por donde sea. Evidentemente, sean bienvenidos todos los nuevos suscriptores, no olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Obviamente, estáis más que invitados a comentar abajo, ahí en la caja de comentarios, con vuestra opinión, con vuestra percepción, con vuestras sensaciones. ¿Qué os me gusta? ¿Qué hacemos con os me gusta hoy? No me gustó nada de lo que veis ayer, nada. Deje me gusta el que quiera y el que no, pues que no lo deje, ya está. Paréntesis comercial para deciros que Siroco tiene nueva colección, nuevo drop de ropa así casual. Vais a tener abajo un link en la cajina de comentarios, fijaos bien en la caja de la descripción. Vais con descuento de mi parte o si queréis, pues cuando entréis en la página de Siroco, al final, a la hora de pagar, ponéis código ELOPI23 y os hace un descuento. Y además, ahora que estamos en época invernal, si hacéis snow, esquí, etc., pues tenéis también ropa bien chula, bien chingona. Y pues podéis pillar un descuentín si os apetece y si lo necesitáis para vuestra ropa o accesorios. ¿Vale? Venga, vamos a hablar del Sporting. Llegó la primera derrota en el Templo Peña, en un partido que además era una final, entre comillas, muy entre comillas. Estamos en la jornada 24, pero es que estas semanas se habían dado un par de resultados muy interesantes y que nos podían ayudar mucho de cara a, pues, mantenernos arriba y pegar un puncheo en la zona alta de la liga. Perdió el Lega con el Oviedo y había perdido también el Español con el Eldense. Por lo tanto, si tú ganabas, además, al Ferrol, al Racing de Ferrol, que era un rival directo que te había metido en la pomada, pues hacéis como un triple sorpaso. De esta manera, al caer derrotados, pues lo que hacía es recórtate puntos en el Oviedo, mantienes la misma distancia con el Lega, mantienes la misma distancia con el Español y te mete otros tres puntos, más el gol, la verás, más todo el Racing de Ferrol. Que sí, vale, Racing de Ferrol, recién ascendido, bla, 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 bla. Escucha, tan hay por algo. Por lo que sea, tan hay. El Sporting ganaron en la ida y en la vuelta. Porque, claro, yo ayer no hacía más que escuchar a la peña decirme, no, no, estos van a desinflar, van a desinflar, van a desinflar. Y si los que desinflamos somos nosotros, ¿qué pasa? Ellos igual piensen lo mismo, no, estos van a desinflar, que lleven dos años librando el descenso, van a desinflar, este año van a engorilaos. Lo mismo que nosotros pensamos de ellos, por ellos recién ascendidos, igual el resto de equipos lo piensen de nosotros porque llevamos dos años librando el descenso. O sea, que aquí, lo de que van a desinflar, lo único que creo que no se van a desinflar son los mis cojones, que los tengo bien inflados después de lo de ayer. Hablemos de la alineación, había algunos cambios significativos, entró Guillermo Rosas en el lateral, volvía a Cote, dupla en el centro del campo con Rivera y Nacho Méndez, y el resto lo mismo. Y la verdad que el planteamiento fue muy bueno porque, de hecho, nada más empezar tuvimos la ocasión más clara del partido. Una doble ocasión de Gaspi, donde primero lo hace muy bien para quedar solo delante del portero, aunque creo que se precipita a la hora de ejecutar el tiro. Hace un tiro abajo, para bien el portero del Racing de Ferrol. Y en el rechace, que llegaba también Campuzano, pues vuelve a probar Gaspi y ya va afuera directamente. Esa ocasión pudo cambiarlo todo, porque obviamente tú, si empiezas el partido y nada más arrancar, ya te pones uno arriba, pues el rival dirá, joder, vaya Mazazu nada más llegar al templo. Que, por cierto, el primer Mazazu ya se había dado fuera porque quiero destacar el recibimiento que hubo al Sporting de Gijón. Fue increíble, una cantidad de gente fuera brutal, bengales, acompañando el autobús. El autobús del Racing de Ferrol entró por el otro sitio, o sea, dio la vuelta por atrás, entró por lo que sería dirección prohibida. Y la verdad que el recibimiento fue brutal, la gente está volcada con el equipo. Yo creo que el equipo, eso tiene que sentirlo y agradecelo. Pero bueno, que eso ya era, digamos, el primer golpe. El segundo golpe es ocasión tan clarísima. Pero es que mucho ojo, porque también el Racing de Ferrol tuvo una ocasión brutal en un par de toques, plantaronse dentro del área y hubo un uno contra uno. Lo que pasa que a la hora de definir, remataron fuera. Pero también fue una ocasión clarísima. Hubo también una muy buena de Campuzano, que hizo otra buena parada el porterín. Y en términos generales, el partido fue muy igualado esa primera parte. Para mí fue una primera parte muy, muy, muy igualada. Arrancaba la segunda parte y conseguíamos adelantarnos en el marcador con un gol de Cali. Bueno, una jugada que hay un córner, saquen en corto, hacen el gil y córner, que a mí tampoco me gusta. Bueno, saquen en corto, hacen la jugadina, pim, pam, pim, pam. Mete el balón Hassam, remata Robert Pierre de tacón y pega y a Cali para acabar entrando. Un poco de fortuna, porque llega como una doble carambola. Pero bueno, la pelota, la encuerada, la esférica, la redonda, la mil costuras, acabó dentro de la portería. 1-0. El molinón loco, la gente loca, arribísima. Arribísima a todos, menos el Sporting. Yo no sé qué coño pasó. Fue marcar el gol. Canguelo histórico. Equipo atrás. La sensación era que si 1-0 habíamos marcado en el 92 y teníamos que aguantar 3 minutos, porque yo de verdad la sensación que me dio, oye, que el equipo, cerrojazo histórico. Que la verdad yo no lo entendí. Bueno, al poco de marcarse si gol, se lesiona Campuzano, que no sé hasta qué grado de lesión puede tener, y entra Mario González. Debutaba el pistolero. De Mario González, pues poco os puedo decir. La verdad que tocó algunos balones, hizo una jugada que creo que intentó un tiro y poco más. Tampoco intervino mucho porque es que el equipo lo sentí atrás. Lo sentí que se metió para atrás. Sentí como que, ala, venga, el balón para el Racing de Ferrol y nosotros a lo nuestro. Y repito, y es mi percepción, que a lo mejor para ti dices tú, no, no, Lopi, ¿qué dices? Siguió el partido y llegamos a la jugada polémica. Una jugada que yo todavía no sé cómo ese gol subió al marcador. El ataque y por banda derecha del Racing de Ferrol, hay un tío que se está desmarcando por el centro, está Robert Pierre con él, ese tío aparta a Robert Pierre, o sea, es que en la repetición ve ese que lo coge y que lo tira, para entrar solo en el área, el que va por banda centra y remata completamente solo gol. Y esa jugada, en teoría, la revisa el VAR. Y digo en teoría porque igual estaban en ese momento tirando de chupito, era la hora del PLM, igual estaban viendo vídeos de risa en el móvil, o igual tenían pinchao otro partido porque estaban aburriéndose del Molinón. No me digas, pero en teoría esa jugada revisó el VAR y dijo que era gol legal. Que un atacante se quite de encima un defensa, tirándolo al suelo, para llegar a rematar solo, y es legal. Porque ya me dirás tú que Robert Pierre, qué necesidad tendrá él de coger y tirarse, en plan de, buf, voy a tirarme aquí, a ver si pite en falta para que corten el ataque. O sea, es que no entra en ninguna cabeza, no tiene sentido ninguno. Y más aún cuando en la repetición, que sí, que estaba muy lejos, que no sé qué, es que por muy lejos que esté, que se ve, que se ve que lle falta, o sea, que se ve que lo agarra, que lo aparta, que coge con los dos manes la chepa, joder. Pues nada, compañeros, balón, sigan, 1-1. Jodida histórica y volvemos a empezar. El equipo ya se veía que lo que comentábamos, estaba metido atrás, estaba completamente destrozado. O sea, el centro del campo nos estaba encomiendo, nos estaba encomiendo el medio del campo. Había unos huecos de la Virgen allí, aquello era toda una locura. Pues coge M.A.R. y quita a Gaspi Campos por Keipo, que bueno, puedo entenderlo, hombre por hombre. Y luego quita a Nacho Méndez por Nacho Martín. Que bueno, vale, pues podemos tener en consideración que Nacho Martín sea un tío que pueda pivotear un poco más rocoso que Nacho Méndez, que había corrido todo el partido y que ya os digo que el medio del campo estaba completamente dominado por ellos. Sigue el partido, el equipo nos pabila, el equipo sigue siendo dominado, el equipo no tiene capacidad de reacción. Algunos sorpasos por ahí, alguna intentona de Hassan, alguna que engancha por ahí Otero, que tal. Pero vamos, en cefalograma plano ya veis que aquello pintaba feo de cojones. Coge M.A.R. y lo que se le ocurre ya es quitar a Rivera, que estaba siendo de los mejores del partido, para meter a Villalba a pivotar. A Villalba a pivotar. A Fran Villalba a pivotar. Y que conste que aún así Fran Villalba sacó un par de pases por dentro que casi los engancha a Mario. Casi. O bueno, creo que uno fue Mario y otro Otero. Bueno, ahora mismo ya no me acuerdo. Pero fueron un par de pases de romper líneas de locos. Pero que no llegaron a conectar. Y aún así el medio del campo seguía siendo de ellos. Y ya, para redondear, balón arriba, que si una disputa, que si no sé qué. Bueno, pedí en fuera de juego, yo la verdad que eso es que ni lo vi, no debe de haber imágenes, yo no vi nada. Pero que si había un fuera juego posicional, que si por eso tiene que disputar la pelota a uno, y entonces hace el error, y luego de ese error queda el rebote. Y Pierre, pones a despejar, rebotan el delantero del Racing de Ferrol y envenena ese gol. O sea, allí un gol de auténtica traca. De filmación. Y dices, ¿tú dónde está aquí la cámara oculta? Pues este partido fue de cámara oculta. Y con eso y un bizcocho, 1-2. Así llegó la primera derrota del Sporting. Con un gol en propia y con un gol que era falta previa. Tiene que ser así como nos ganen, compañeros. Un queda a otra. El Molinón estaba invictu, el Molinón apretaba mucho, y el Molinón, pues, dijeron que ya hasta aquí. Que el Sporting hasta aquí, que ya no podía, que la cosa había que frenarla. Y entonces nada, barra libre para los rivales, y nosotros, a comelo. ¡Hielo que hay! Tanto digo uno, digo lo otro. El Racing de Ferrol fue un rival muy digno. Un rival que no se achantó cuando ellos metimos el gol. En parte porque ellos fueron a por el partido, en parte porque creo que a MR dio ahí un poco el canguelo. Y que no supo gestionar esa ventaja en el marcador reforzando lo que sabía que te estaban comiendo, que era el medio del campo. Si tú y yo estás libertad en el medio del campo, divides el equipo, no tienes esa consistencia en la presión, ellos salen a gusto y ven a generarte ocasiones. Una de esas ocasiones que te generen viene de una falta previa. No la piten. Llegó el gol. Que a lo mejor la jugada sigue en su condición normal, el tío centra y consigue rematar y la Robert Pierre. Eso nunca lo sabremos porque hubo una falta que no pitaron y acabó un gol. Así de fácil. A mí me jode esto porque da la sensación que molestamos ahí. Y digo da la sensación porque no entiendo que el Sporting pueda molestar a absolutamente nadie en una segunda división donde está todo tan igualado pero que parece que toda la mierda nos cae a nosotros encima, joder. Ya no sé ni cuántas decisiones arbitrales nos costaron puntos, tíos. O sea, creo que fácil. Tirando a la baja, podíamos tener 6 puntos más si no llega a ser por decisiones arbitrales que van en contra nuestra. Que nos ponen una puta losa encima, joder. Que increíble, que no te incentivo ninguno. Que el Sporting puede hacer las cosas mal, está claro. Que puedes fallar, está claro. Que si hubiésemos tenido un delantero centro, toda la primera vuelta tendríamos más goles y más puntos, está claro. Pero, coño, no te pido que me des. Pídote que no me quites, joder. Pido que los arbitrajes con el Sporting sean igual que como se hacen con otros equipos, joder. Que no me parece tan difícil que tenéis tecnología que están 4 en el Prau más otros 3 o otros 4 en una sala allí tomando cuba libres. No me joder, oh. Tan difícil je de verdad ver la falta que hay ayer. O ver el penalti de Cote contra el Leganés. O ver el gol en fuera juego con el balón forma pepino contra el Cartagena. Que por cierto, el del bar de ayer era el mismo del bar de Cartagena. Ya por dar algún dato más extra para que se os caigan los huevos al suelo ya, de frente. Yo qué queréis que os diga, compañeros. A mí me jode, pero porque, coño, puedes perder en Prau, puedes perder. Y pierdes y punto. Igual que perdimos contra el Racing de Santander. Y nadie dijo na porque ganaron te en un partidazo. Pero es que, tío, ayer no lle pa' que te empaten el partido en esa jugada. Que te podían haber metido otros 4 goles en otros 4 jugajes, seguro. Pero no jodidamente en esa jugada que lle falta previa, coño. Que no, que no, que no. Y punto, y que no. Que no, que no me cuentes movides, que no. Que no puede ser gol nunca legal. Nunca. Que ese gol no puede subir el marcador. Ese gol. Meten irlo al Madrid. O al Barça. O al Aleti. O algún gordú de primera. O algún gordú de segunda que por lo que se interesa. Y te digo yo que hay una revisada en el bar. Pero vamos, al toque my king. Tal de la cabina Borg cagándose encima diciendo vete rápido a verlo ahí a la pantalla y anula eso. Me cago en la puta que se nos cae el mundo encima. Que empieza la prensa, empieza aquí todo el chiringuito y toda la comedia. Nos revienten. Empiecen a filtrarse audios ahí la de mi madre. Pero claro, amigo. Y es que el Sporting... ¿Quién quiere el Sporting, joder? En fin, compañeros. Que más de 20.000 personas un domingo a las 9 de la noche de enero en Gijón. Más de 20.000 taraos allí pegando berríes para que vengan y te lo embarquen. Próximo partido lunes, Zaragoza. Y luego el próximo en el templo, Derby. Con una clasificación que ahora mismo lleva una auténtica locura. Donde desde el primero hasta el décimo igual hay 5 puntos. No la estoy mirando. Igual hay 5, 6 puntos. Está completamente loco. En una jornada puedes pasar de ascenso directo a estar fuera de playoff. Pero así de fácil. Y tampoco me quiero enrollar mucho más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que ya mi opinión. A lo mejor tú tienes otra y piensas que estoy como un burro y que no tengo ni puta idea. Perfecto. Me la pela una barbaridad. Ya lo que yo pienso. Y como ya lo que yo pienso, pues por eso lo digo aquí. Si no, te haces tú un canal de YouTube y lo cuentes tú en tu canal de YouTube y ya está. No pasa nada. ¿Qué libertad de expresión? Sabía yo que tenía que haber pedido a los Reyes Magos algo este año y era que me dejaran de joder los árbitros. Y olvidóseme escribirlo en la carta. Por lo tanto, probablemente la culpa de todo esto sea mía. Así que nada. Qué hielo que hay. Muchísimas gracias a todos los que visteis el vídeo. Si llegaste hasta este punto, ponme ahí abajo en comentarios lo de la casa de papel. Al lado de esto, ye comedia. O algo así, lo que se te ocurra. Así os ficho. Y nada, ya sabéis que me tenéis en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch para los directinos, donde seguiremos toda la semana comentando esta movida. Y nada, que tengáis buena semana. Yo ya acabo de joder la paradina del PLM para grabaros el vídeo. Y es lo que hay. Lunes, sin PLM, sin garganta, enfadado por el Sporting. Jodida histórica. Un abrazo a todos. Push Sporting. Y oíste, si tenemos que jugar contra 12 todos los partidos, pues habrá que jugar contra 12. Por mucho que ellos joda, vámonos ahí. Vámonos ahí. Chao, 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 chao.